Cielo Azul Que guardas toda la soledad Que ganas de tener cerca Cielo Azul Que escondes toda fragilidad Que ganas de volver a verla No ves que me quema No ves que estoy volando alto y no quiero matar Cielo Azul Que sabes todo lo que no soy Que ganas de saber que quieres Cielo Azul Que sabes siempre donde me voy Cielo Azul Que ganas de saber quién eres No ves que me quema No ves que estoy volando alto y no quiero parar Y busco la manera Trabajaría si supiera Te apuesto lo que quieras No es fácil la manera Me estoy muriendo de ser Alucinado con ruidos de miel Me estoy muriendo de ser Alucinado con ruidos de miel Alucinado con verte caer Alucinado con ruidos de miel Me estoy muriendo de ser Me estoy muriendo de ser Me estoy muriendo de ser Alucinado con ruidos de miel